A muchos de la comunidad nos dijeron, a vos no te conviene esto, este es trabajo de hombre. Pero sí, le digo yo, ¿por qué no? Si lo sentimos capaces de hacerlo, ¿por qué no lo vamos a hacer? Dudaban que decían que no, que no íbamos a funcionar, porque este trabajo era de hombre, no era de mujeres. Les costó un poquito, pero después se tuvieron que acostumbrar. Y aquí estamos, ahora ya ellos los respetan, sí, los ven pues como trabajadoras del sistema del agua. Con el agua en el lugar, sentimos el gran cambio que hubo. Mis hijos son 16, tengo 8 varones y 8 mujeres. Con ese bidón de agua yo los bañaba cuando el agua venía de allá, porque como costaba tanto, entonces yo economizaba ese bidón de agua para bañar 3 niños. Ese bidón yo lo medía para 3, para 3, para 3, ya el que estaba más grande ya se iba a bañar abajo. Antes de llegar el proyecto del agua, acarreamos el agua, ¿verdad? 100 bidones en unas cabezas. Preparábamos unas cuestas ahí, ¿verdad? Porque los puestos los quedaban muy largos. Padecía bastante el dolor de cabeza, el dolor de las espaldas. Bueno, era muy importante que nosotros las mujeres estuviéramos en las reuniones del agua. Éramos principales afectadas por la falta de agua. Bueno, en este momento el comité de agua de la comunidad Potosí, la directiva está formada de 4 mujeres y un varón. Y la presidenta es mi persona. Me eligieron, ¿cómo eligieron? Una reunión con la comunidad. Ahí lo formamos todo, ahí se formó la directiva y ya me eligieron como tesorera. Yo al principio yo no podía ni desatar una palabra porque no sabía ni cómo corregirme, cómo iba a emprestarme a hablar. Pero el día de hoy sí, porque no solo en una forma uno habla, sino que en varias reuniones y todo, entonces a uno se le va quitando el nervio. Como pareja, porque usted sabe que vamos 50 al 50. El problema que usted sabe en la ayuda en la casa es como si yo salgo, él queda cuidando. Porque yo no estoy en ese momento, en ese día, ando tal vez en reunión y algo, él está funcionando en la casa. El trabajo de una tesorera es de hacer las facturas, de ir a casa a casa a cobrar lo que se gastó en ese mes de agua. Empezar el trabajo, no solo los hombres pueden hacer este trabajo, el día de hoy nosotros lo podemos hacer también. Ser bombera significa prender y apagar el sistema de la bomba y darle el abastecimiento de agua a la comunidad. El proyecto ha capacitado a mujeres bomberas y las mujeres bomberas han capacitado a demás mujeres para que hagan este trabajo. Me dedico, bueno, a la fontanería, pues del agua potable. Cuando recibí el primer salario, bueno, me sentí contenta. Ah, ya dije, yo tengo que sea para darle a mi hijo porque tengo otro que esté estudiando. Son reales que siempre digo yo con mi sudor lo estoy haciendo y para mis hijos, siempre para mis hijos, por eso es que lucho yo. Espero también, verdad, no hacerlo nuevamente este recorrido conjuntamente con mis compañeras de mi comunidad. Nosotras las mujeres hemos sentido que podemos hacer otro tipo de trabajo. Sí, lo administramos bien. Somos buenas. He logrado llegar a este trabajo, aunque no es muy fácil, pero yo he logrado aprender algo. Tengo una hija que casualmente le he enseñado también. Es mujer la que está, que estoy y le hemos hecho bien el trabajo hasta hoy. Como lo empecé yo, puede seguir otra adelante también. Tengo una hija que está, que estoy y le hemos hecho bien el trabajo hasta hoy.